Lefouc. Gastón. No hay duda de que soy el peor villano imaginable. Por supuesto que sí, Gastón. No eres ni la mitad de malvado que yo. Sucias ratas callejeras. No hace falta ser un genio para saber que yo soy el mejor. No me hagas reír. De eso nada. No, no. Peor que una mala madre. ¡Silencio! No hay mucho que hablar, pues soy el más malvado. Mío será todo sin dudar. Ninguno jamás podrá superarme. Mío es el poder y yo soy bárbaro, bárbaro. Soy el más temido. Bárbaro, bárbaro. No me vencerás porque hay este lío. Todo va a ser mío y nadie me lo quitará. Soy bárbaro, bárbaro. ¿Ha quedado claro? Bien, pues ya os podéis largar. No tan rápido. Mientras tú y tus amigos os dedicabais a buscar oro en tu peliculilla, yo podía llenarme de riquezas con un solo hechizo. ¿De riquezas con un solo hechizo? BIP2. Soy Jafar, el gran Jafar, el hechicero. Soy andaz, bravo y tenaz. No como Ali. Mi magia es excepcional y mi perilla es genial. Temerme retiro, sabéis que soy genial. ¿Ya? ¿Has terminado, cariño? Muy bien. Plas, plas. Mi turno. En los mares siempre he sido muy temida. No bromeo cuando digo, bruja soy. Hay mucha maldad dentro de mí, pero bueno, no me gusta alardear. Sí, soy poderosa en el mar. Y sé reinar. Sé que soy la más malvada. Sin mi magia no hacéis nada. ¿Quieres piernas? Firma que la más odiada en el mar. ¿Por qué será? Yo soy una chica mala y me encanta ser villana. Es lo mejor. ¡Callaos! Yo siempre viví desterrado, con hienas en otro lugar. Por eso he matado a Mufasa. Y ahora yo voy a reinar. Tenéis el instinto atrofiado. ¿Veis que os podría comer? Yo soy un gatito muy mal. El león con más furia y maldad. Preparad vuestras caras de pena. Os aviso que vais a llorar. Hoy mi rugido, tan fuerte y temido. Mirad en sus armas, pensad que os aguardan. Se acaba una era, la mía os espera. Saludad al malo de Scar. Nada y nada no puede esperar. Preparad. ¡Silencio! Siempre fui una hada malvada en realidad. Aunque los de la peli nueva me quisieron cambiar. Ahora podréis ver de lo que es capaz mi maldición. Pues de ruecas yo el mundo llenaré. Y te pincharás, no lo evitarás. Te dormirás. ¡Alto ahí! ¿Qué os habéis creído? Secuestré a Rapunzel dentro de una torre. Vivo siendo su mamá. ¡La encerré! La engañé. Y me hago más joven al su pelo cepillar. ¡Ja! Ni una sola arruga, un cutis perfecto. Por siempre podré vivir. Nunca saldrá. Nunca saldrá. No tendré piedad que eternamente me querrán. ¡No, Gastón! Es el más malo. Y además, es el más guapo. ¡Por favor! ¡Calla, bestia! Disparar, desgarrar, no son cosas que me cuesten y las hago sin mi pelo despeinar. Muchos huevos comí para ser así de fuerte y mis músculos poder desarrollar. Conquisté a la más bella del pueblo. ¡No lo hiciste! Y conmigo se quiere casar. ¡Ay! Mi furor da pavor se sumar dos más dos y estoy hecho un fortachón. ¡El mejor! La que se quiera casar contigo es una boba. Pero tiene tanto pelo. Todo tuyo, cariño. Secuestro y despellejo cachorritos. Y los convierto en abrigos de piel. Yo soy la mejor. No tengo corazón. Pues soy mucho peor que Satanás. Cruela, débil, cruela, débil. Soy la más malvada de los que hay aquí. No tengo ni un poquito de piedad. Soy cruela, cruela, débil. ¿No te interesará hacerte un abrigo de cachorro de león, no? ¿Cómo te atreves a mencionar al propio diablo? Yo siempre fui bueno, este no es mi lugar. Sois todos malvados, Dios os condena.